El premio Isabel Desbar, hacemos la vanguardia por el lado de la actividad de Pista 9, el 8, el 5, el 7, abierta el 11, el 12, hemos detrás el 10, el 6, el 1, el 3, el 4 y el 12, con todos los primeros metros, el 9 por fuera, cuerpos de la ventaja sobre la número 8. Rápido, la sala a buscar por el lado de la pista, el 11, gana terreno más abierta, la número 12, habría gastarlas en el quinto lugar, queda el número 7, apareado con el 6, hemos detrás el 5, el 10, a 4 largos, el 3, el 2, el 4 y el 1 que ahora cierra la marcha a mitad de codo, el 9 mantiene cuerpos de ventaja sobre el 11, y el 12 que insiste, se sigue arribando por fuera, la número 6 por dentro, el 8 junto al 7, más abierta el 10 a dos cuerpos, el 5, pisan las competidoras, la recta final, el 9 marcando el camino, cuerpo y medio de la ventaja sobre el 12, quien insiste por fuera, por dentro queda la número 8, abre el 6, el 7 y el 5 por dentro, más abierta el 3 y el 10, últimos 250 metros para el disco, la número 9, amplia, ventajas sobre el 12, el 3 que busca el segundo lugar, más atrás queda el 8, el 7, el 10, el 5, el 4 y el 6, 50 metros finales, la número 9 se torna inalcanzable, con varios cuerpos de ventaja sobre el 3, el 12, el 4 y el cruzón al disco. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el 4, la número 9! ... ... ... Gracias.